Por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Hey, por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Hey, por la buena Me gusta tu boquita, sabe a hierbabuena Hey, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Hey, por la buena Mamita linda, vamos a la playa Por la buena, por la buena, vamos Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Hey, por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Hey, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Hey, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Hey, por la buena Me gusta tu boquita, sabe a hierbabuena Hey, por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Hey, por la buena Hey, por la buena Hey, por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Hey, por la buena Hey, por la buena Hey, por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva